Hola, buenas tardes, soy Rosa Grau, Hechicera Itomí, y os voy a hablar de limpiar con palo santo. Este palito tan chulo que tenemos aquí. Bueno, el palo santo se utiliza para limpiar de energías negativas la casa o el negocio. Ya puede ser un negocio grande, pequeño, podemos quemarlo todos los días o podemos quemarlo una vez a la semana. Siempre lo vamos a quemar con cerinas. Vamos a quemarlo un poquito para que salga humo y este humo lo vamos a pasar por todas las habitaciones que tengamos. Comedor, sala, cuarto de baño, el lavabo, la cocina, si tenéis un cuarto de estos de trasteros, que hay la lavadora, todo esto, también se pasa. Las escaleras, bueno, ¿ves? Ya sale humo. Entonces este humo lo vamos a pasar por toda la casa, dando vueltas, dando círculos, como las agujas del reloj, para limpiar toda la energía negativa, que se vaya todo lo negativo, que entre la paz, la tranquilidad, la armonía, el bienestar, la abundancia. Vamos a ir pidiendo todo el rato con el palo santo. Así de fácil, así de sencillo. Si no tenéis palo santo, bueno, porque a veces la gente no tiene palo santo o ha oído hablar de él y no se le ocurrió comprar. Pues tenemos el incienso. A ver, aquí tenemos el incienso, que lo podemos encontrar en casi todas las tiendas hoy en día. Podemos encontrar, a ver, este. El de Champa a mí me gusta mucho, tiene un olor muy suave. Lo vamos a encender con cerillas. Y vamos a hacer lo mismo. Bueno, a veces el incienso, cuando lo dejamos en la varilla, bueno, ya lo hemos encendido, lo soltamos así, saca el humito y hacemos lo mismo, ¿no? Lo pasamos por toda la casa, por todas las esquinas, debajo de nuestro sofá, aquí de la mesa, porque a veces las energías se quedan en cualquier esquina. Bueno, ¿qué pasa cuando a veces tenemos ropa para lavar? Y la dejamos amontonada en una esquina y esa esquina se crea una energía negativa, porque cada persona que vive en la casa tiene una energía diferente. Pues esa esquina, vamos a intentar no tener esa ropa para lavar y vamos a pasar bastante el incienso o el palo santo, lo que tengamos. Después podemos lavar con agua y sal esa esquina o ese lugar, ponerlo siempre en un cubo o intentar doblar la ropa dentro de un cubo y ahí la tenéis para lavar. Así, no nos va a crear esa energía negativa, porque hay gente que trabaja, pues, en, no sé, albañiles, carpinteros, cosas esas, que traen mucha energía a la casa. Porque he tenido un par de casos esta semana y le he dicho, bueno, pues tiene que haber algo que no funciona, ¿no? Y era la energía de, bueno, pues alrededor de esta persona que estaba trabajando. Así que, palo santo o palitas de incienso, súper fácil, la vamos a poner en nuestro incensario, a ver, lo voy a coger desde aquí, un palito así, o si no tenemos este tipo de palitos, pues en una vaceta, un tiesto, en algo que lo podáis apoyar. Bueno, bueno, el incienso, tal como se vaya quemando, nos va a dejar un rastro, aquí. Si él se va, uy, es que lo tengo aquí cogido la mano. Si se va cortando poquito a poco, es que va todo bien. Lo hemos hecho bien, no hace falta repetirlo. Bueno, si él se empezara a enrollar, que a veces empiezan a hacer unas espirales, ¿qué quiere decir? Que tenemos que volver a repetirlo. Durante dos, tres días o una semana entera, ponemos un incienso cada día y vamos repitiendo. La hora, la que podáis. Porque hay gente que por la mañana tiene tiempo y hay gente que cuando llega a casa, pues tiene tiempo. Hacerlo, vamos a limpiar energías negativas, porque en este momento hay mucha energía en el ambiente. Tenemos planetas astrológicamente como Marte y Plutón, que también están dando mucha energía a la Tierra. Y la gente está súper alterada. Entonces, pasar un poquito de incienso por la casa, un poquito de palo santo, que os va a traer mucha energía positiva, paz y armonía. Bueno, un saludo y seguid mis consejos.